Adelante viejocito mío, Charly Alfa 6, May Vitor Wicke, Charly Ecos 6, Sierra Alfa 10, adelante. QSL, Alex, QSL, ¿tú estás a bordo de repetidor? ¿O te encuentras a bordo de algún hotspot? Coméntame, amigo, la vuelta de cambio, por favor. ¿Estás operando a bordo de algún repetidor, Roger? Positivo y nada, estoy a bordo de repetidor estimado. No, no, hotspot negativo por acá, a bordo de repetidor estimado. Así que eso, ese es el comentario. QSL, Alex, QSL. Gracias, amigo, agradecido por esta prueba. Agradecido por esta prueba. Entonces podemos decir que el sistema está funcionando bien. Dejé bien configurado el hotspot. El abrazo, Alex, quedamos atentos y en sintonía. Ahí grabé un videíto también para enviártelo, así que... A la vuelta de cambio te envío el video. El abrazo, amigo, gracias por permanecer en la sintonía. Dejo por acá la frecuencia libre. Charly Ecos 6, Sierra Alfa 10, Charly Alfa 6, May Víctor Whiskey. Gracias, activado. Gracias, gracias. Igual estoy en la misma por acá, amigo. Va de vuelta, va de vuelta y su vida y todo estimado. Buenas noches, mantenemos por acá.